Arriba chichas, una de campeones Así es mi tierra querida, pedazos de cielo, orgullo del Perú Hoy tal vez en Berlín, olvidan a Jordán, un gran antro sin par Y si recordamos, cambió muchos años, pues pulmió valor Y viviéramos vos, por el eco sonora, coronara el campeón Don Juan de Heredia cambió la bandera, gallardo de amor Don Juan de Heredia cambió la bandera, gallardo de amor Los hermanos Castillo, hermanos Queda, hoy ahí están Don, eso vi a Lobo y Don, pero milagran va a ser mundial Don, hermanos Castillo, hermanos Queda y joy ahí están Don, eso vi a Lobo y Don, pero milagran va a ser mundial ¡Ahora, mimi! ¡Todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!